¿Cómo te sientes de haber sido la votadora del único campo que puso como campeones y campeones a tu equipo, Richie? Personalmente gracias a Dios y a todos los que nos apoyaron y la verdad me siento bien orgullosa a mí misma y a los que juegan conmigo. Por ahí estaba escuchando yo que en el siguiente campeonato te vas a cambiar de equipo, ¿cierto? A ver, ¿en dónde está la perra para la votadora del Gaby que la hiciste la pierda? ¿Cuántos tantos, puedes contarnos cuántos tantos tienes en el campeonato? 38 ¿38 o 46? Ok, 38 goles. Por favor, corta los aplausos para los campeones y las campeones. Ok, ¿el representante del equipo quién es? Ah, sí, no importa, no importa, vengas, ¿no? A ver, mi amigo, buenas tardes. Yo trato de fingir, aunque ya se sienta. Ok, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Eric. Eric, dice. Eric, ¿usted qué rol tiene en el equipo? Soy un animador, soy un disfrutador, no, que del medio campo. En pocas palabras, el perrista. Es un perrista del equipo, dice. ¿Cómo se sienta en el medio de haber sido los campeones? Los números uno, aquí no es el segundo, no es el tercero. Hay uno. Y ustedes son el único uno que hay. Y ustedes son el único uno que hay. Y les tengo orgullosa de ustedes. Y ustedes, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! Y si lo hicieron, yo, 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 yo. Y... 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 Y todos los equipos que... Y... Y... Acercando para acá, porfa, que vamos a empezar a la premiación. Vamos a empezar a la premiación. Gracias por las palabras y por las ciudades. Felicidades y por ser campeones. A ver... ¡Nini! Eh, tal vez veniste aquí a ayudarme un poquito, porfa. ¡Dija! ¡Veniste un poquito! Gracias, se les suplica a todos los equipos, por favor, acercarse, que vamos a dar inicio a la premiación, por favor. Todos los equipos, por favor, incluyendo Borussia, Escarlata, Argentina, Ritchie, Liverpool, Aves Benic.